bienvenidos hermanos a cinco minutos tu palabra dominical tengo detrás de mí el pantocrator el cristo glorioso resucitado el señor de la vida el señor de la muerte esa palabra pantocrator significa que es el señor de todo que ha vuelto del cementerio que ha vencido la muerte para siempre que está resucitado que ya no muere más que la muerte no lo ha vencido en el sepulcro que él ha vencido a la muerte para siempre y tiene en las manos el evangelio que dice amen a sus enemigos vuelvo pronto vengo pronto estamos esperando a jesucristo resucitado sabemos que estamos en los últimos días de la historia que él viene pronto para estar con nosotros para siempre en el domingo de hoy la palabra es muy interesante la primera lectura yo quiero que hoy pongamos el por decir así el foco el focus en la luz no en el evangelio que es precioso y que habla de tomás el incrédulo sino que pongamos la luz ese focus en la primera lectura que va a hablar de pedro escucha lo que dice los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo qué pasó con los apóstoles habían huido habían negado a jesús lo habían dejado solo en el momento de la pasión y escuchen mira lo que dice la palabra la gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponían en cáteres y camillas para que al pasar pedro su sombra por lo menos cayera sobre alguno vamos a ver a pedro en este tiempo perdónenme lo que voy a decir muy aletoso pedro va a estar muy animoso va a estar desafiando inclusive a los sacerdotes ese cristo que ustedes crucificaron está resucitado está vivo qué pasó con pedro si lo había negado pedro se había avergonzado de jesucristo y viene algo muy importante la principal prueba de la resurrección de jesucristo no es la tumba vacía porque aún hoy dicen los judíos que se robaron el cuerpo de jesús el principal signo la principal prueba de la resurrección de jesús no fue que lo vieron 500 hermanos a la vez un psicólogo puede hablar de una histeria colectiva cuál es la principal prueba de la resurrección de jesucristo la principal prueba de la resurrección de jesucristo es que a los apóstoles la vida les cambió los apóstoles del libro de los hechos de los apóstoles valga la redundancia no son los mismos discípulos del evangelio la vida les cambió si ustedes miran a pedro si ustedes miran a los otros apóstoles tienen miedo se avergüenzan de jesús huyen en el momento de la prueba le tienen miedo a la cruz le tienen miedo a la muerte los apóstoles del libro de los hechos de los apóstoles son distintos son diferentes algo ha pasado con ellos la vida les ha cambiado esa es la principal prueba de la resurrección de que también tu vida puede cambiar de que puedes tener vida nueva puedes tener una vida diferente no nos podemos acostumbrar a celebrar semanas santas cada año y que nada pase con nosotros también tenemos que dejar que la resurrección nos revuelque la vida creernos que hoy jesús jesús tiene el poder de cambiarte y de cambiarme de convertirte y de convertirme por eso dejemos que en esta pascua jesucristo nos resucite no nos podemos contentar con poner una imagen de jesucristo resucitado aleluya resucitó no también tú puedes resucitar hoy también tú puedes volver del cementerio hoy jesucristo también tiene el poder de arrancarte de tu muerte existencial del sinsentido de tu vida de la amargura en la que vives que muerte más grande que no poder amar que muerte más grande que vivir llenos de odios y de resentimientos hoy jesús como ha hecho con los apóstoles hoy jesús también puede cambiar tu vida para siempre jesucristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado buen domingo para todos para siempre jesús con los apóstoles hoy jesús con los apóstoles hoy jesús 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 jesús